Popayán, la ciudad blanca de Colombia, se prepara para vivir su tradicional Semana Santa, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sus pasos, cargueros, saumadoras y regidores alistan sus mejores galas a la espera de conmemorar con propios y turistas 460 años de tradición. Semana Santa de Popayán 2016, espíritu de una región. ¡Gracias!